Gloria a Dios, vamos a ver, sonando esas palmas para Dios, vamos a ver, la vid verdadera. Oh, gloria a Dios, sí, Señor, alabando al Rey con gozo. Aleluya. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos, será echado en el fuego. Todo pámpano que en mí no lleva frutos, será echado en el fuego. Así dijo Jesús, así dijo Jesús, por eso es que debemos llevar muchos frutos. Así dijo Jesús, así dijo Jesús, por eso es que debemos llevar muchos frutos. Oh, sí, Señor, Dios bendiga al grupo de danzas, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es la vid verdadera, gloria al Señor, nosotros somos sus pámpanos, aleluya, aplauda, aplauda con alegría, vamos a ver. Porque somos la viña que el sembró, y debemos servirle con fervor. Porque somos la viña que el sembró, y debemos servirle con fervor. Que no pase como la viña que el sembró, si no llevamos el fruto de su amor. Así dijo Jesús, así dijo Jesús, por eso es que debemos llevar muchos frutos. Así dijo Jesús, así dijo Jesús, así dijo Jesús, por eso es que debemos llevar muchos frutos. A ver, a ver, a la palma, con alegría. Oh, sí, Señor, gloria a Dios, alaba a lo que está aquí, mi amado, regocíjate con el pey. Así dijo Jesús, así dijo Jesús, así dijo Jesús, por eso es que debemos llevar muchos frutos. Oh, regocíjate con el rey, regocíjate con Dios. Vamos a ver, un grisico de júbilo. Vamos a ver, digan gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!